¿Qué hacemos durante ese viaje en los diferentes sectores y modelos de negocio? No sé si, por ejemplo, Ana, tú que lideras una compañía de servicios enfocada al talento en un momento de transición, vosotros, ¿cómo lo hacéis? En este caso, antes de entrar ahí, si me gustaría decir que creo que no hay tanta diferencia... A ver, no estoy acostumbrada a esto. ¿Ahora? Hay que acercárselo y a veces pareces Julio Iglesias, pero no pasa nada. Efectivamente, ahora sí, muy bien. En nuestro caso, somos una empresa de servicios, pero al final los líderes son... Da igual a qué compañía vayan a ir. Nosotros trabajamos como empresa de servicios, pero para perfiles muy diferentes, de directivos que vienen de sectores muy distintos. Por tanto, en nuestro caso, lo que hacemos es intentar hacerles conscientes de cuáles son precisamente esas competencias o habilidades que tienen, que van más allá de lo que saben hacer, porque eso es muy fácil, sé hacer XXEY, si bien, ¿cómo haces lo que sabes hacer? ¿Cómo has conseguido las cosas que has conseguido? Y hacerles conscientes a través de un trabajo personal en el que identifican cuáles son precisamente qué necesita ahora el mercado y qué parte de lo que ellos ya tienen y han conseguido les suma y les acerca a esas oportunidades laborales donde ahora hay una demanda diferente. Ahora los líderes, se requiere un líder distinto. Entonces, desde nuestro carcelita, lo que hacemos es abrirles de alguna forma la mente a este nuevo modelo que se nos está incorporando y además muy rápido. Bueno, ya lo apuntaba hoy precisamente Oriol Segarra, que los procesos de selección ya no servían tal y como los teníamos concebidos y realmente si queremos seleccionar, hallar un líder que nos acompañe hasta esta transición, debe ser bajo un modelo diferente. También nos acompaña Esmeralda, ella es consejera independiente y ella está involucrada en muchísimos procesos de transformación de compañías que quieren alcanzar el sello B Corp, ese propósito de transformación masiva a través de la sostenibilidad entendida de manera integral, tanto sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad en el ámbito humanista que es el del que más se ocupa Canal CEO. Cuéntanos tú, ¿cómo es tu experiencia? Muchas gracias por la invitación primero y comentaros, desde mi experiencia de todos estos años con diferentes compañías, tanto de venta de servicios como de venta de productos, lo que observo gratamente es que la función del líder actual es el que está interesado en crecer, crear capital, crear empleo, crear negocio, pero además también hacerlo de una forma sostenible. Cuando digo sostenible, esta palabra que escucháis cada día todos muchas veces, tiene un significado muy importante. Hay veces que se le quita valor porque se escuchan muchos foros en los cuales no es cierto esa sostenibilidad. Lo relevante es que esté en el ADN del líder al final, que es únicamente el que mueve equipos para conseguir un objetivo. Y lo que observo en cada uno de ellos, cuando me… por ejemplo, si dijeron a mí para realizar una transformación interna de la compañía, que estamos normalmente un año de proceso, implementando procesos, protocolos, códigos, código ético, importantísimo, en el cual se muestra, como decías, el marco de valores y demás de la compañía, hacen hincapié fundamentalmente en que se puede generar riqueza. La certificación B-Corp es para empresas con ánimo de lucro, por ejemplo, en este caso. Pero puede tener un propósito mucho más allá, el cuidar del medio ambiente, la parte social, importantísima, no solo valor para el accionista, y la parte de buen gobierno. Entonces, cada día se observa más y creo que son las empresas, no se dice del futuro, sino ya del presente. ¿Habrá un cambio importante en el mercado y lo iréis observando poco a poco? Sí, la verdad es que hace poco en un evento que presentaba Noemi en Barcelona sobre sostenibilidad, eso mismo apuntaba Manuel Lencero, ¿no? El día que los directivos descubramos que se puede generar riqueza y valor yendo más allá con un propósito y regenerando el ecosistema, realmente será el momento en que marquemos la gran diferencia. No le hemos hecho un análisis genético, pero tenemos aquí a Manel, que sí que podríamos decir que su empresa sí que tiene un ADN de transformación, de innovación y muy consciente. Solo por poner un ejemplo, hoy casualmente es Black Friday y la compañía que lidera Manuel Nacex tiene en este sentido una política y una directriz muy estricta. No sé si tú a partir de este ejemplo nos puedes contar realmente cómo estáis viviendo en Nacex el capitalismo consciente. Bueno, buenos días, gracias por la invitación y por el evento. A ver, nosotros desde un inicio somos una actividad que no cambia con el tiempo, o sea, hay que llevar una cosa a esta en un sitio y hay que llevarla a otro. Más fácil y más sencillo, esto lo puede hacer todo el mundo y no tiene mucho misterio. Pero nosotros nos focalizamos en dos cosas. Primero, qué haces, pero lo más importante es para quién lo haces. Y cuando escuchas para quién lo haces, entonces viene lo que tienes que hacer tú, que es el cómo y dónde te tienes que diferenciar. Y la evolución en esta vida siempre es en el cómo, desde nuestro punto de vista. Y el cómo, ¿qué es? Pues se tienes que adaptar. Los medios, nosotros básicamente, los servicios, los medios son humanos. Sin tecnología no se puede trabajar, sin procesos bien estructurales no se puede trabajar, pero al final somos personas. Y este cómo es lo que nos diferencia. Y en este cómo estoy muy de acuerdo con lo que ha explicado esta mañana Oriol Segarra. Nosotros tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser cada día más efectivos en lo que hacemos. Pero lo que tenemos que ser es muy cuidadosos con las personas que acaban haciendo el servicio. Y en un día como hoy, por ejemplo, que tenemos un incremento de volumen importante, ya no solo en un día, sino que es una semana y durará toda la semana. Y luego ya enlazaremos con la campaña de Navidad. En un mes trabajamos lo mismo, casi que en dos meses normales. Entonces, el estrés que sufre nuestra gente, nuestras personas que trabajan, eso es lo que hay que cuidar bastante. Y entonces, a partir de aquí, tienes que intentar conciliar ese estrés con la sostenibilidad y con todo. No obstante, ¿cómo le explicas a alguien que ha comprado algo por Internet que es de vida o muerte? Porque si no le llega cuando le ha de llegar, se va a morir porque necesita la funda para el teléfono o necesita lo que sea. Y eso es fundamental que le llegue y le llegue en tiempo. Y si no monta una bronca de cuidado, pues claro, hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Nos hemos creado nosotros unas necesidades que en realidad, si las analizas, son bastante, por lo menos, cuestionables. Y entonces, cuando vamos a hablar de sostenibilidad, hay que buscar soluciones de tipo de, en nuestro caso, y cuando hablamos del e-commerce y como esta campaña, de buscar centros donde el comprador pueda ir a recoger su envío, forme parte de la cadena de servicio, de valor y de la estructura, porque si no, lo otro es absolutamente insostenible. No hay suficientes vehículos en el mercado para trabajar, no hay suficientes personas para repartir. Entonces, ahí tienes, primero por devoción, porque es verdad que hay que ser sostenible, y hoy en día, pues no se trata de llenar las ciudades de vehículos, que hay muchos cada día repartiendo, sino de buscar soluciones efectivas que sean sostenibles y que permitan que la gente también trabaje de una forma más adecuada. Porque nosotros, el Icometro, nos afecta, pero nosotros somos una empresa plenamente B2B, con entregas diarias en hospitales, en centros de todo tipo, piezas de recambio que tienen los técnicos, reparar máquinas en empresas con unas LEAs muy importantes y tal. Y ese es nuestro core de toda la vida, pero claro, el Icometro nos ha afectado, lo que tenemos que hacer es adaptarlo y hacerlo de una forma sostenible, teniendo en cuenta todas esas circunstancias. Porque hoy, si queríamos que os llevarais una idea de esta mesa, es que muchas veces hablamos de conceptos muy abstractos, pues hablamos de capitalismo consciente, capitalismo regenerativo, pero hay que bajarlo al día a día y hay que ver estas opciones. Nos comentaba Manel cómo conectamos con el consumidor y le explicamos que este modelo en el que hoy nos basamos, que es crecimiento constante, realmente no es necesario o no es bueno para regenerar el planeta. En ese sentido, desde el lado humanista, tanto ARS como Grupo Persona, intentan inculcar también estos valores, pero desde el área de servicios. Ana, ¿cómo estáis implementando esta consciencia de que realmente no tenemos que ir a un movimiento de crecimiento por crecimiento per se, sino que detrás tiene que haber un valor? Nos has contado cómo ampliar la medida del que va a ser directivo, pero ¿cómo vais más allá? Una manera de ir más allá, de alguna forma, es ir evangelizando, si me permitís la palabra, sobre una forma diferente de hacer las cosas. En este caso, el pertenecer a un movimiento como puede servir, a ver, chicos, perdonadme, esto es un tema de proyección de voz, ¿no? ¿Ah, sí? Bien, a ver si voy a estar más preocupada de esto que de lo que estoy contando. Creemos que no es solo trabajar con la persona que viene o que llega a nuestras manos en la línea que hemos comentado en la primera pregunta, sino también trabajar con las empresas para que vean cómo una forma diferente de hacer las cosas, que parece que cuesta, ese punto de cambio nos cuesta, tiene también un retorno. Yo aquí soy muy pragmática, los pájaros y las flores son muy bonitos, pero se nos caen. Las compañías, cuando ven el beneficio que tiene, por ejemplo, en este caso, acompañar a una persona en un momento tan clave y vulnerable como es su momento de salida de la organización, hay muchas formas de realizar esas salidas y todos tenemos en la cabeza algunas que otras. Pero cuando contribuimos a hacer una salida amable, de alguna manera estamos contribuyendo con una serie de valores y de compromisos que hemos adquirido con nuestros propios empleados en muchas ocasiones. Hay muchos valores que están pintados en las paredes, pero que luego no hay acciones detrás que los demuestren. Bueno, pues acciones como la que nosotros contribuimos, que es en el acompañamiento profesional, en momentos de transición, ayudan a las compañías a demostrar esos valores y además a que esas personas que se ven desvinculadas también transmitan ahí fuera el cómo le han acompañado en ese momento tan duro. Por tanto, también beneficia la imagen de la compañía y hablar bien de una empresa de la que te han desvinculado es importantísimo porque no sale el que ha salido bien, está hablando bien el que no salió de forma voluntaria. Y ahí nosotros creo que contribuimos mucho en todo ese trabajo que hacemos de recomponer a esa persona y de ayudarle a afrontar ese nuevo futuro con un cambio a veces incluso de su propia idea y de sus propios objetivos y ayudarle a encontrar su propósito al final. Sí, en efecto, muchas veces que lo habéis oído aquí, el propósito sale de ese papel para convertirse en un comportamiento. Esmeralda, en tu caso, tú estás en primera línea de cómo inculcar esos comportamientos en las compañías. Entonces, yo quería introducir a lo mejor un tema que no sé si ya está en marcha en vuestras organizaciones, pero siempre se dice que lo que no se mide, pues al final no se puede mejorar, ¿no? Todos sabéis este gran dogma. Entonces, con el impacto positivo de las empresas puede llegar a pasar algo así. Ahora sí que hay mucha regulación y normativa que implica incluirlo dentro de las memorias anuales, de los programas, pero por ejemplo, no son tantas las empresas que están incluyendo en la retribución o en la cuenta final de resultados en los objetivos cuánto contribuyes tú a mejorar el progreso. Hasta ahora no se ha popularizado el bonus directivo de si tú impactas socialmente un 5% de mejora, te vamos a ir asociado a tu retribución. Entonces, vosotros, por ejemplo, Esmeralda, tú ves que puede llegar a ganar peso este tipo de vinculación para que realmente sea efectiva esta transformación. Sí, por ejemplo, lo que se está implementando cada día más es el nivel de responsabilidad del Consejo de Administración de las compañías. Hasta ahora, por ejemplo, como decimos, siempre el objetivo único prácticamente eran los números y la facturación, pero ahora mismo efectivamente a nivel del Consejo de Administración hay una responsabilidad sobre el cuidado de la sostenibilidad y de implementación de los criterios ESG y no solo ya están contratando, por ejemplo, personas expertas en sostenibilidad, sino que está a nivel de este Consejo. ¿Qué es lo que sucede? Como dices, que actualmente la Comisión Europea está publicando una serie de directivas y reglamentos que van entrando en vigor progresivamente, comenzando en el año 20 y que va a empezar a afectar a las grandes compañías. Aquí en España el tejido empresarial de las pymes es del 98,2% creo aproximadamente a día de hoy y las pequeñas normalmente no tienen recursos económicos, recursos técnicos, recursos humanos para todo ello. Pero es cierto que estos líderes, un poco de lo que hablamos hoy, sí están poco a poco implementando esas medidas, los KPIs que escucharéis también siempre, para que poco a poco se puedan ir cumpliendo estos tres criterios. Lo que os decía antes también, va a haber una… esta es mi humilde opinión, con todo el respeto, mi humilde opinión en base a mi experiencia, pero va a haber una limpieza natural del mercado a la hora de todos estos proveedores que trabajan con compañías grandes a las que sí se les exige, como bien dices, que incluyan en su informe anual de sostenibilidad qué es lo que están haciendo y cómo lo miden, no lo van a decir ellos simplemente ya está, hay auditores externos, analistas, etc., que se ocupan de todo ello. ¿Qué va a suceder? Que ellos tienen que no solo ser sostenibles en su propia compañía, ellos tienen que medir lo que se llama su cadena de valor y seguir la trazabilidad, van a analizar a cada uno de sus proveedores para ver que ellos son sostenibles. Entonces, en los procesos de homologación, como sonará a todos, de proveedores que piden las grandes corporaciones, compañías que cotizan en mercado continuo, en el IBEX, etc., multinacionales, cada vez van a pedir, esa due diligence va a ser mucho más exigente, porque también los pequeñitos tendrán que cumplir, con lo cual yo siempre animo desde aquí a todo el mundo, me encanta esta parte de divulgación, de comenzar a trabajar sobre ello, a que empiecen poco a poco y a dar esa serie de pasos, de arriba hacia abajo siempre, si el líder arriba no está convencido es imposible que el equipo lo haga, tú tienes que practicar con el ejemplo, igual que cuando tienes un objetivo y motivas para que tus equipos consigan algo, eso es un poco lo mismo, entonces es cierto que se va a ir viendo poco a poco esta adaptación de las pequeñas compañías. Sí, porque esa transformación masiva no va a ser posible sin las pymes, y aquí como Manel, tampoco no te quiero poner un aprieto, me gustaría cerrar contigo, tú que trabajas estrechamente también con muchas pymes por el servicio que prestas, vosotros, ¿cómo medís ese impacto en valor? Y no sé si tenéis algún tipo de iniciativa para poder ayudar a las pymes a asomarse a esta era. A ver, nosotros, aquí hablamos un poco siempre de lo mismo, todo este tema se tiene que hacer en principio por devoción, pero si no hay una obligación es muy complicado, ¿vale? Cuando estás en una empresa grande cotizada, como es nuestro caso, o pertenecemos a un grupo de cotiza y tal, ya tenemos una serie de objetivos que tienen que cumplir pues toda esta nueva regulación y tal. Cuando esto lo trasladas, y en un sector como el nuestro, que hablas con clientes de pymes y tal, que muchas veces por 10 céntimos consigues un cliente o no, por un envío, hay cosas que cuando trasladas a otro nivel es mucho más difícil de poderlo trasladar de alguna forma. Es verdad que las grandes corporaciones sí que nos piden cómo estamos evolucionando, tenemos KPIs, nosotros medimos la huella carbono de cada envío, vamos mejorando cada año, tenemos un programa de ayuda a nuestras franquicias para que puedan ir modificando cada vez y yendo a vehículos de bajas emisiones, eléctricos en muchos casos. Esto lo hacemos por devoción en parte, pero también por obligación, porque las normativas municipales cada día nos obligan más. Cuando esto lo quieres trasladar a tus clientes es complicado, sí que hay algunos que te lo piden, estos KPIs, y que nos están pidiendo el impacto que tienen sus operaciones a la hora de la distribución, qué impacto tienen de huella de carbono, ahí sí que te puedes destacar un poco más, porque tenemos y lo hacemos de verdad, y estamos auditados también en esto. Pero a nivel de PYME y de pequeña empresa, esto todavía está un poco lejos. Vale, ya para finalizar, José Manuel, tú nos has dado el contexto, nos puedes dar la visión a medio plazo y con esto cerraremos la intervención. Bueno, pues, sí, sí, muy rápido, muy rápido. En este nuevo contexto, en este nuevo modelo de sostenibilidad, de buscar criterios y es y y todo, hay un capítulo muy importante, y es el capítulo del director, del CEO, finalmente del líder, y que tiene que cumplir cuatro requisitos. Uno, la visión humanística con las empresas, o sea, con los empleados. Dos, la innovación. Innovar no es inventar, es aplicar nuevos criterios a algo que ya se ha inventado para que sea útil. Tres, el pensamiento disruptivo tiene que estar presente, no debe de olvidar las tecnologías, y siempre poner que en el examen que tiene que hacerse diariamente de las cosas, no va a tener nunca todos los factores que le van a servir para tomar decisiones. Lo hemos dicho antes, el mundo se ha vuelto BANI, y quiere decirse que ahora es incomprensible, con lo cual nunca vas a tener todos los datos para poder tomar decisiones. decisiones. Si quieres transformar, el primero que te tienes que transformar eres tú.